Buenos días, nada más preguntarles si ya tienen fecha, este, día para comenzar estos vuelos para estimular las nuevas funciones. Y ya Sedar está trabajando en ello, ya se hizo la solicitud y es un mes de todo el líquido. La aeronave ya está lista para empezar a volar y bueno, ya estamos listos. También por ahí ya les va a anunciar el secretario de Economía, hablando de vuelos. El vuelo ya que arranca con Monterrey, todos los fines de semana, desde jueves, viernes, sábado y domingo también vuelos en Monterrey-San Luis. ¿Aerolíneas? Por ahí les va a pasar ya la aerolínea y creo que es Aeroméxico, con Aeroméxico. ¿Cómo le fue en la Huasteca? Bien, mucho calor, pero bien, gracias a Dios, la gente contenta. Este, ya el incendio de Tamazopo ya lo entregamos, ya quedó totalmente eliminado. Mañana entregamos el naranjo también totalmente ya apagado. Yo la verdad es que las aeronaves ahorita nos están sacando de 20 mil broncas, ¿no? Traemos cuatro aeronaves, dos rentadas, dos de nosotros y con las cuatro es con las que hemos estado saliendo. Oiga, hablando de la Huasteca, ¿se puede hacer algo con este tema de la fauna, las aves que se han muerto por el calor extremo? Sí, es algo que regularmente no se había dado en San Luis Potosí la primera vez que pasa. Es el Magnap, seguramente ya lo está viendo. Ellos van a tener que aplicar lo que les marca su manual, pero bueno, es un tema más federal, el tema de las aves. Es difícil hacer algo. Va a ser muy difícil. Los golpes de calor fueron muy fuertes. Gracias a Dios, ahorita ya están bajando un poco. Pero bueno, ahí vamos saliendo. Vamos a la...